Buen día, mi nombre es Saradís Valencia Gómez, soy estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana de octavo semestre, consultorio jurídico 2, modalidad de videos jurídicos. El día de hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar en Colombia. La violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar tiene un marco normativo en la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004, la cual es modificada por la ley 1959 de 2019. Antes de hablar de qué es violencia intrafamiliar, quiero aclarar algunos conceptos. Según el artículo 42 de la Constitución Política, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por vínculos jurídicos o por la voluntad responsable de conformarla. Es el formado por los padres y los hijos, y ampliando el concepto de familia, incluyen algunos parentescos como abuelos, primos, tíos y demás. Hay distintas clases de familia, biológica o de sangre, adoptiva y de crianza. A través de los años, con la evolución jurisprudencial y conceptual dada por las entidades facultadas, para tal fin, la definición de violencia intrafamiliar se ha ampliado hasta llegar a constituirse, Según el concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, agosto 18 de 2017, la violencia intrafamiliar es protagonizada por uno o varios miembros de la familia, puede ser física, psicoemocional, sexual, social y económica, cuya finalidad es minimizar, aislar, intimidar y acosar a su víctima. La convivencia en medio de la cuarentena pareciera que se le salió de las manos a algunas familias. Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron en un 150% y las llamadas pidiendo ayuda de mujeres y niños a las líneas 123 y 155 se dispararon. La Alta Consejería para la Mujer reporta que durante el mes de confinamiento se han recibido 122 llamadas diarias a la línea 155 y antes de la pandemia se recibían 53. Esto significa un aumento de 982 casos de violencia intrafamiliar. Clases de violencia física, psicológica, sexual y económica. Según la sentencia SP-964-2019 encontramos los factores. Primero, las características de las personas involucradas en el hecho. Segundo, es la vulnerabilidad concreta del sujeto pasivo. No se les olvide que es la víctima. Tercero, la naturaleza del acto o de los actos que se le dan como maltrato. Cuarto, la dinámica de las condiciones de vida. Quinto, probabilidad de repetición del hecho. Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarla. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. Si una persona incurre en este tipo de conductas, se enfrentará a una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años. Si usted es víctima de violencia intrafamiliar en esta pandemia, no duden en denunciar y en comunicarse inmediatamente a la línea especializada de la policía 155. También recuerda que el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana cuenta con excelentes profesionales que están dispuestos a colaborar. Gracias. 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 Gracias.